Bueno Luis, bienvenido a Super Noticias, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios y contento por este llamado. ¿Esperaba tan pronta esta oportunidad? Pues, siempre he venido trabajando muy bien y creo que sí, esperaba algún día un llamado a la mayor, porque siempre he venido trabajando muy bien. ¿Por qué Pekerman toma la decisión de contar con usted? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué han hablado? No, no, la verdad no he hablado con él, pero yo creo que es por la buena imagen que es en el semestre pasado y por el gran trabajo que he venido haciendo. ¿Es este el partido ideal para ser tenido en cuenta en partido de eliminatoria, mes de marzo, ante Bolivia, ante Ecuador? Sí, creo que es una linda oportunidad, si me la dan en el partido, demostrar para que me sigan llamando y teniendo en cuenta. Independientemente de que Brasil no esté con sus titulares, con sus figuras, siempre será bonito y un sueño enfrentar al pentacampeón del mundo. Sí, claro, como digo, es una linda oportunidad con Brasil, un país tan grande, futbolísticamente, así sea un partido amistoso, creo que hay que hacer las cosas bien, desde ahí empieza para que lo sigan llamando a uno y lo tengan en cuenta. Muy gracias. Gracias a usted.